Y estamos a una gala de estar en la gran final de Luz Scamera Ingenio y este día quiero que conozcan conmigo a los 5 participantes de la gala número 4 Y me encuentro con el productor de Luz Scamera Ingenio, Raúl Tisnao, ¿qué tal Raúl? Pues mira, emocionados, ansiosos para ver cuáles son los talentos que vienen en esta gala Exacto, eso mismo nos estamos preguntando a nosotros, así que yo quiero que nos digas a todos cuáles son los talentos de esta gala número 4 Mira, es una gala bastante variada, vienen dos talentos de fuera de San Salvador, uno de San Miguel, otro de Santa Ana, que es Andy de San Miguel Que va a enamorar a todas las chicas con su voz y va a poner a bailar Owen de Santa Ana con todo su rap y hip hop Y los otros 3 que faltan, ¿cuáles son? Mira, tenemos Arsend, que es un mentalista que trae un show espectacular, María Fernanda Torres, que viene con una danza contemporánea increíble Y también tenemos a Marco Serrano, que va a hacer unos malabares, que va a dejar a toda la gente con la boca abierta Así que ellos lo saben, no pueden perderse esta gala número 4 de Luz Scamera Ingenio Y me encuentro con Irene en Castillo, quiero preguntarle si ya está lista para esta cuarta gala Súper listos, yo creo que emocionados ya para recibir al grupo C de Luz Scamera Ingenio Muy contentos de recibir mucho talento, hay muchas sorpresas y la gente que por supuesto está pendiente de este gran programa y este gran proyecto Exacto, yo quiero que les hagas la invitación a todos para que no se pierdan el programa todos los domingos 7 y media de la noche por Canal 21, también a través de redes sociales como Luz Scamera Ingenio, Canal 21 Donde pueden ver todos los perfiles de los chicos para que los puedan apoyar Así que ya lo saben, es muy fácil y no pueden perdérselo Y así se vivió la cuarta gala de Luz Scamera Ingenio Sin duda alguna esta gala estuvo llenísima de mucho talento Yo los invito a que en casita apoyen a su favorita a través de redes sociales Y por supuesto no se pierdan el programa todos los domingos a partir de las 7 y media por Canal 21